Desde 1990, durante el quinto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, que para quien nunca haya asistido a un encuentro feminista, es un espacio de discusión, reflexión y como su nombre lo indica, de encuentro, de quienes nos colocamos desde el feminismo para apostar a un mundo distinto. Entonces, en aquel encuentro, en 1990, en Argentina, se acordó que el día 28 de septiembre de cada año haríamos el Día por la Acción Global por la Despenalización del Aborto, por lo que desde ese momento ha representado en la agenda feminista un tema importante por visibilizar, porque simboliza nuestra capacidad de decidir sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro plan de vida y nuestro proyecto de futuro. El derecho al aborto es casi como tener por fin las escrituras que nos garantizan que somos dueñas de nuestros cuerpos. Al día de hoy, no sólo en México, sino en muchos países del mundo, las mujeres que nos organizamos en esta causa seguimos buscando que los estados y los gobiernos sean garantes de este marco de derechos humanos. Hoy podemos decir que nuestro país ha dado grandes pasos en este sentido, gracias a las recientes decisiones históricas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son la inconstitucionalidad de que una mujer sea encarcelada por abortar, la inconstitucionalidad de que las legislaciones locales protejan la vida desde la concepción o, como decíamos en las marchas, desde la menstruación, y la inconstitucionalidad de la creación de una ley en torno a la objeción de conciencia, porque las personas pueden objetar, pero las instituciones no. Estas resoluciones sientan un precedente y tienen toda la razón de existir. No defendemos lo indefendible, sino lo justo y necesario. La Organización Mundial de la Salud estima que el 13% de las muertes maternas a nivel global son derivadas de la práctica insegura del aborto. Se calcula que en el mundo se practican cerca de 19 millones de abortos inseguros o peligrosos y el 97% se realizan en países como el nuestro. La evidencia global muestra que las leyes restrictivas no reducen el número de abortos, pero sí propician que las mujeres recurran a abortos inseguros o peligrosos. Por lo que la despenalización salva vidas y salvar vidas siempre es un motivo para conmemorar y celebrar. Desde el 2007, el entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México, implementó una de las legislaciones más liberales en materia de aborto, despenalizándolo hasta las 12 semanas de gestación. La Ciudad de México, vanguardista siempre, vanguardista también hoy. Es por esto que presento ante ustedes la siguiente proposición, en donde exhorto a este Congreso y a nuestro gobierno local a que nos sumemos a la oleada del movimiento feminista en pro de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes, iluminando nuestros edificios de gobierno de color verde. Les invito y propongo a que nos sumemos a la ola feminista, porque no hay manera de detener el mar, porque en esta ciudad somos parte de ese mar. Asimismo, y a través de nuestra mesa directiva, de forma respetuosa y propositiva, les haremos llegar un cuadernillo con sugerencias de actividades que se pueden hacer como parte del trabajo que hacemos en los territorios. Les invito a que a través de sus redes de trabajo y de sus redes sociales impulsen actividades recreativas, películas en pro de los derechos sexuales, que distribuyan información sobre las lunas de cada alcaldía, que compartan información sobre la interrupción legal del embarazo y las clínicas a las que es posible acudir. Organicen espacios informativos y de diálogo sobre derechos sexuales y reproductivos. Les invito a que cooperen para que las mujeres y las personas gestantes sepan a qué tienen acceso. Todo con el fin de que nos sumemos, de que cada una, cada uno desde nuestras trincheras, hagamos algo para colaborar en esta lucha y en esta celebración. Gracias.